No estoy conectado. ¿Ya está Husein en la línea? Es que me ponen un aparato. Se equivocaron porque tienen que desconectar el micrófono, no el chicharo. Sí, no, es que me ponen un aparato sin pila. Husein Forzán, ¿cómo te va? ¿Qué onda, Gerardo? Pues nada aquí en medio del mar. En medio del mar la vida es más sabrosa, pero hay muchos dramas, ¿no? Pues debería de ser, pero mira, ahora con este acontecimiento que nos movió todo el panorama con el mexicano que se aventó al mar, literalmente. A ver, ¿cómo fue la historia de este día, Husein? Hay mucha información. Tú estás en el crucero, tú has sido testigo de lo que está sucediendo el día de hoy con una noticia que ha sido estremecedora, que ha sido dramática y que ha sido también para poder evaluar si hay algún fallecimiento o no. Mira, la versión oficial, la versión oficial del capitán del Rarco, Pero M.S.C., es la siguiente. Él por ahí de las seis de la tarde, seis y media de la tarde, comentó que una persona brincó del piso 15 del crucero, en donde venimos alrededor de 3.200 personas. Brincó del piso 15, que es prácticamente la parte más alta del crucero. Brincó y después de todo el protocolo de búsqueda, aproximadamente de una hora, hora y media, suspendieron la búsqueda, pues literal no lo encontraron, ¿no? Existen muchísimas versiones. Tú sabes, imagínate, en un lugar de 3.200 personas, pues hay mil versiones. Sí, claro. Yo me enteré, estando comiendo, de pronto la embarcación se detiene, literal, empieza el sonido del crucero a decir hombre al agua, que era una llamada de emergencia y que había que detener la embarcación. Después de esto, bueno, por ahí de las seis y media, siete de la noche, te digo, suspenden la búsqueda de esta persona, según versiones de 29 años, según versiones que estaba con los cuates, pero versión oficial del capitán de barco que por voluntad propia y en estadio de ebriedad, pues este tipo se lanzó al mar. A ver, tenemos un nombre, no sé si lo has podido confirmar, el nombre es de Jorge Gómez, que es originario del Distrito Federal. En este mismo barco donde vas tú, donde va también Justino Compea, ¿no? Ah, bueno, hay muchísima gente, gente de marcas, de, como tú dices, gente de la federación, directivos, gente de publicidad, o sea, vemos muchas personas aquí. El nombre lo desconozco, Gerardo, la verdad no me gustaría decirte si es esta persona o no. Lo que sí es que una persona de sexo masculino, 29 años. Y bueno, pues imagínate ahora, lo preocupante es que estamos parados aquí, salimos de Fortaleza aproximadamente a las cinco de la mañana. Y estuvieron, o sea, llevaban como qué, seis, siete horas parados. A ver, ¿cómo? Como seis, siete horas llevan ahí parados. Sí, sí, esto pasó a las cinco, ya son las nueve y media, estamos, se están esperando a la marina brasileña. Pero mira, dimensiona eso, salimos de Fortaleza a las cinco de la mañana, pasó a las cinco de la noche, ya llevábamos en Altamara doce horas, y nos faltaba otro pedazo porque llegara a Recife a las ocho de la mañana. Entonces, según también la información oficial del capitán, de la tripulación, es que llegará a la marina brasileña, no sé, cuatro o cinco de la mañana, harán todo el protocolo, investigación. Yo supongo, la verdad es que nunca me había tocado vivir en una situación de estas, y llegaremos a Recife el viernes a las ocho de la mañana. O sea, que lo que tenían programados y tenían boletos para partido, etc., todo se va a la basura. No, los boletos del partido del viernes, pero el tema aquí es, bueno, que río la vida, no sé, si tú vieras el escenario que tenemos ahora, bueno, estamos en medio del océano, ¿no? Llevamos doce horas viajando, entonces no hay, pues, este, yo creo, esperanzas desafortunadamente de que se encuentre con vida esta persona, de estado de ebriedad, este, muy alto, o sea, desde un piso quince, este, esta embarcación, yo creo que, según por ahí algunos dibujos que hay, presumido el tamaño de la embarcación, más grande que la torre... Sí, porque mira, estás hablando de quince pisos. No, pero no sé. ¿Cuántos metros serán quince pisos en una embarcación? Quince pisos. Son muchísimos metros. Y tú sabes que el agua a cierta distancia, pues, puede funcionar igual que el concreto, ¿no? Sí, no, y más allá de eso, si es que él ha logrado, vamos a poner el caso, sobrevivir al impacto con el agua, lo que viene después, según lo que nos han dicho especialistas en el tema, es que te succiona por los grandes cuartos de máquinas que tienen estos cruceros, te puede succionar de una manera inmediata y es lo más peligroso de todo, ¿no? Claro. Pero bueno, pues, esta es la institución y ni modo de esperar mañana a las autoridades y estar llegando a Recife el viernes a las ocho, nueve de la mañana, por ahí. José, por favor, no dejes de informarnos todo lo que esté sucediendo. Estaremos en contacto contigo mañana, a esta misma hora, a ver cómo van las cosas. Ya está. Lo que necesites. Gracias, José. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Cuídense. Gracias, José. Enforzada en el barco, en el barco de la tragedia de hoy. Es que es mucha gente que va, mucha gente que... Pero cómo termina, es que escucha el tono de voz de José y puede ser, aunque no lo conoces, no dejes de una tragedia. Es un drama. Es una tragedia, ¿no? El pánico que puede causar en Altamar, en el crucero, más de tan solo 3 mil mexicanos, más todos los demás que irán. Y déjalo, déjalo que se entera. Digo, algunos hemos tenido la oportunidad de estar en un barco y de aquí hay que se enterar a la gente qué es lo que pasa, porque alguien activa una alarma para decir hombre al agua y sabes lo que se vuelve 3 mil personas corriendo en un barco. Insisto, 3 mil mexicanos, el barco es para más. Sí, claro. Mientras que están buscando a tus barcos. Se calcula que hay 4 mil 300 mexicanos en ese barco. Y lamentablemente, Gerardo, los mundiales tienen que ser un exceso. ¿Se acuerdan que fue del 98, que entambaron a un mexicano por orinarse...? No, pero Beto, pasó unas imágenes la CNN o alguien pasó unas imágenes de unos mexicanos que estaban robando los contenedores de cerveza hace 3 días. Dentro del estadio, estaban robando las cervezas dentro del estadio. Yo digo, acá lamentablemente el exceso terminó ya por cobrar una vida. Y es que pasa mucho. A ver, yo no soy el juez ni soy el moralista para definir si eso está bien o está mal. Esto es una tragedia. Si el señor estaba bebido, a ti no te consta. O sea, que tampoco puedes decir que estaba borracho y que estaba en exceso. ¿Cómo sabes que no se resbaló y se cayó? O sea, entonces no digamos estupideces. Primero hay que ver las versiones oficiales. Pero ya lo dijo el capitán. El capitán dijo, el capitán es el oficial mayor. El capitán es el oficial mayor. Ahí sí. Nadie manda más que el capitán en un barco. La verdad, la verdad. José dijo, el señor se lanzó en estado de verdad bajo su propia voluntad. Exactamente. Aquí hay que confirmar las versiones o vendrán con un grupo de amigos. Por eso, pero a ver, el del barco es que responde a su capitán. No seas responsable. Te puede estar viendo los familiares de esta persona. Pero el señor José Inforzán es el que nos está diciendo. Por eso, pero tú lo puedes asegurar. Si el capitán lo dijo. ¿A ti te consta? ¿Tienes un documento? Bueno, ¿a ti te consta que les caiga mal Diego Costa a los jugadores? Sí. No, tú no jodas. Yo sé. ¿Cómo te consta? A ver, muéstralo. Ah, porque tengo mis fuentes. Ah, pero tiene sus fuentes. Escuchó al señor Inforzán. No, no, está hablando de un vestidor. Gracias, por Dios. ¿Y tú qué? Lo escuchamos todos. ¿Y tú es para qué llamar? O sea, a la tragedia suben tus idioteces. No, él te quiere pegar porque le dijiste que había llegado como mesero y que hoy es conductor. No, bueno, él mismo dijo que a Revolinas Argentinas serán a Mario Díaz de la Universidad porque salían como meseros llegaban aquí como directores de Cuentas de Arte. No, no sea farsante. No sea farsante. Eres un farsante. No, no lo dije yo. No lo dije yo. Ya te apagaron la luz. Te están diciendo mentiroso. Si quieres hablar, métete aquí. Me meto. ¿Una vez? ¿Qué? Pero con un micrófono animal. No, pues aquí traigo. Ah, ok. Aquí traigo. Pero antes que nada te vengo a dar más sentido pesado. Peso. Peso, beso, beso.